Hola amigos, ya saben que sin sombrero no hay vaquero Y por eso ahora tenemos el pequeño unboxing del coleccionable de Cinemex de Toy Story 4 Que en este caso es el sombrero de Woody Y... Oh wow El sombrero de vaquero que puedes tener En este caso está chido, me gusta mucho la calidad y el detalle este que tiene aquí alrededor Esto es una palomera pero realmente no le caben muchas palomitas que digamos O sea realmente como dos puñados Yo soy más fan de utilizar esto como si fuera una nachera Me trajiste un sombrero Nacho Me gustan mucho los detalles que tiene este sombrero Principalmente el que mejor se ve que es el del cordoncito Ese si está muy chido Pero si decepciona un poco Pues uno esperaría algo como el guante del infinito que se lo puede poner y demás Y pues uno dice Ah pues me quiero poner mi sombrero para que me digan vaquero Simplemente vemos que no tiene como mucho espacio Para que nosotros comamos las palomitas y demás Entonces está chiquitito Pero es un bonito detalle si tú lo quieres tener pues en tus cosas si eres muy fan de Toy Story Si, si tu personaje favorito es Woody así que Por ejemplo acá tenemos a el sombrero de Woody Y a Woody mismo Entonces vamos a comparar como se ve el sombrero original El sombrero del coleccionable de Cinemex A diferencia acá en el juguete No tiene esta franja pero pues en la película vemos que sí Y eso está chido Un detalle que cuidaron mucho en este coleccionable Esto está de este tamaño pero si yo lo paso adelante Ah no manches Tengo sombrero Bueno pues este es de mis coleccionables menos favoritos Pero está muy bonito El costo que tiene este coleccionable del sombrero Es de 299 pesos Más unas palomitas grandes Y dos refrescos grandes Y ya sabes Sin sombrero no hay vaquero Y sin dinero no hay sombrero Así que junta tus pesitos para que tengas tu coleccionable Y sí o sea realmente se ve de una muy buena calidad Pero en lo personal no es de mis favoritos Porque no le veo como mucha función Y si tú quieres saber Qué otros usos le puedes dar a este coleccionable Para que le saques todo el provecho a tu compra Y sea una compra inteligente Opciones creativas para un mejor uso de tu coleccionable de Toy Story 4 Un lugar seguro para tus sueños e ilusiones Psst, ella no te ama Experimentar un secreto en la montaña Un lugar seguro para tus ahorros Realizar un Fatality Conquistar a tu crush Dime vaquero Psst, ella no te ama Un plato de cereal con leche Pedir limosna a final de mes Yo vivía muy bien y con lujos Todo poseía No tenía que desear pues todo fue de mi elección Pero sin avisar como bomba aterriza un intruso Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar Muchísimas gracias por haber visto este video Platiquemos en los comentarios Qué te pareció este coleccionable y cuál es tu favorito Quiero dar muchas gracias a Cinemex Silvana Que nos prestó todos estos coleccionables Para que nosotros podamos disfrutar, conocerlos De igual manera te quiero comentar que Cinemex Silvana te lleva al infinito y más allá Para participar y poder ganarte este increíble vaso de Buzz Lightyear Y también 5 boletos para que vengas a disfrutar de la película de Toy Story con tus amigos ¿Qué tienes que hacer para participar? Eso es bien fácil Darle like a la página de Cinemex Silvana En esta publicación subir una foto que te recuerda a la infancia Ya sea en tu cumpleaños con tus amigos, con tus juguetes Y también taggear a 3 de sus amigos con los que vendrías a ver esta increíble película Y compartir esta publicación Ya sabes, este vaso puede ser tuyo Así que participa Tienes hasta el 28 de junio El comentario que tenga más likes Se llevará este increíble vaso y los 5 boletos Participa y gana Es bien fácil Recuerda, like a la página Compartir su foto Taggear a tus amigos Y compartir esta publicación Tienes hasta el 28 de junio para participar Así que ya sabes La magia del cine solo se vive en Cinemex Silvana Bueno pues ya sabes No te pierdas este concurso Y sin más Mi nombre es Lalo Y estás en La Locura TV Estoy muy feliz Tienes hasta laaka Ya sabes Tienes hasta la... Disays Ya sabes